De esta forma anunciaba su llegada el crucero Disney Wonder a Punta Arenas en el Pacífico Costarricense. La llegada de este tipo de navíos no es nada despreciable para la economía de este país centroamericano, pues el gasto promedio de los cruceristas en esta nación es de 100 dólares, según datos del estatal Instituto Costarricense de Turismo y las posibilidades de encadenar y hacer negocios, también crece con el arribo de este tipo de embarcaciones. Mire, eso es parte casualmente de ese proceso en el que estamos. Un crucero como el de Disney viene con 2.500 pasajeros y viene con casi 1.000 tripulantes. Hay muchos de esos pasajeros que se quedan aquí, se quedan en Punta Arenas, algunos salen de tour a lugares cercanos, pero muchísimos se quedan aquí y la tripulación, por supuesto que también. Además también que los barcos necesitan todo el habituallamiento, verduras, carnes, en fin, toda la comida y bebida que los barcos llevan. Costa Rica creo que ha desaprovechado esa enorme posibilidad que es habituallar estos barcos que tocan las costas costarricenses. De manera que ahí, como digo yo, creo que estamos dejando plata en la mesa y esperamos que eso no sea así. Hay que ir incorporando más gente alrededor de esto, más empresas, nuevas industrias. Las autoridades turísticas costarricenses destacan que en los últimos años han registrado un aumento en el arribo de este tipo de embarcaciones a las costas de esta nación centroamericana, pues pasaron de 150 cruceros en la temporada 2014-2015 a 250 navíos para el periodo 2016-2017. Si mi memoria no me falla, hoy estamos en alrededor de 250 cruceros, pero Costa Rica en un determinado momento tuvo más de 400 visitas. Yo siempre me cuestioné si fue que los cruceros se fueron del país o que los echamos del país. Y así lo he dicho públicamente y lo repito el día de hoy, porque vemos que con un poco de esfuerzo, con un poco de dedicación y de compromiso de las partes como la tenemos ahora, claramente la industria responde y responde bien. En el caso concreto de la llegada del Disney Wonder con sus 2.500 pasajeros a bordo, llamó la atención pues desde hace 7 años un crucero de esta marca no arribaba a Costa Rica y generó expectativas por sus atracciones, entre ellas musicales originales al estilo Broadway y clubes infantiles con temas de Marvel, Frozen y Toy Story. Pero para Nimo Shuyu, tripulante del crucero Disney, la experiencia no solo se vive dentro del barco, sino los destinos que ha podido visitar a bordo de esta embarcación. Para las autoridades turísticas, el arribo de este tipo de cruceros busca asegurar la consolidación de Costa Rica como un destino atractivo para las empresas dedicadas a esta actividad económica marítima en el Orbe.